¿Qué es la Universidad de Princeton? Es un interesante experimento sobre cómo decidimos si una persona es competente o no. En una pantalla aparecían fotografías de dos individuos y entonces los estudiantes debían elegir quién les parecía más capaz en cuestión de segundos. Lo más relevante de este estudio es que las imágenes eran de políticos que aspiraban a un puesto de representación y que más del 70% de quienes fueron elegidos por los alumnos también fueron votados por los electores. Vale la pena mencionar que el doctor Paul Ekman afirma que una clave para ser competitivo socialmente es lo bien o lo mal que la gente expresa sus sentimientos y que precisamente los voluntarios reconocieron en una sonrisa honesta y el contacto visual las razones principales para tomar su decisión. Tal parece que somos tan sensibles a los estímulos visuales que somos o nos sentimos extremadamente cómodos tomando este tipo de decisiones. ¡Gracias!